Un espectáculo de luces y fe. La ciudad de Ayodhya en el norte de India se alza con el récord mundial del encendido de lámparas de aceite por segundo año consecutivo. Esta vez más de 600.000 lámparas fueron encendidas durante 45 minutos ininterrumpidos. El año pasado se encendieron 490.000 lámparas de aceite. Diwali o Festival de las Luces es una tradición que celebra la entrada del año nuevo hindú y es una de las noches más significativas y alegres del año en India. Miles de voluntarios encendieron las lámparas llamadas Diyas a lo largo de las orillas del río Sariu. El distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus fue el gran ausente de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.